Que alguien nos informe cuál es la estrategia del señor ya sabes quién para poder transformar el país. Será invertir en sus famosas obras, pues por el momento ha dejado mucho que desear, porque todo lo que él estrena lo deja muy mal. O tal vez su estrategia es invertir en el gas bienestar, en el internet bienestar, o en el famoso banco del bienestar, para poder cubrir así las necesidades de todos. Pero en eso también va muy mal, porque eso no es a nivel nacional, solo es para emocionar a algunos y para decepcionar a todos. Este sexenio era el que más ilusionaba a los ciudadanos, porque Andrés prometía que todo iba a mejorar, pero año con año nos dimos cuenta que todo era igual. Y sí, la verdad llegaron algunos apoyos que son muy buenos, pero esto no es suficiente para que el país tenga bienestar. Lo que se necesita es un gobierno que cumpla con la salud y la seguridad, para que todos podamos avanzar. Me están llegando mis 3 mil pesos al mes, muy bien. ¿En qué se me van? Sin comprar las medicinas que antes me llegaban gratis. La famosa frase, todo va requete bien, la dice Delfina Gómez, Claudia Sheinbaum y el señor ya sabes quién. Pero en verdad, todo va muy bien, ojalá y así fuera, porque todos estaríamos felices caminando por las calles sintiéndonos seguros. Todos podríamos asistir a nuestra clínica para atender nuestra salud, y el famoso bienestar se sentiría en nuestros bolsillos, porque así alcanzaría para poder comprar los alimentos necesarios. Pero esto desafortunadamente no es así. Por favor, ya no usen esta frase a la ligera, los del partido morena. Todavía nos dicen desde el púlpito presidencial que todo va bien. Todos queremos saber si Sheinbaum tendrá lo necesario para mantener alineado al partido morena, porque se nota que ella no tiene esa presencia que impone para que todos le hagan caso. Y todos sabemos qué pasa cuando un barco no tiene capitán. Todo mundo quiere hacer su santa voluntad sin que nadie les diga nada. Ya no voy a seguir hablando sobre la honestidad que me consta de Claudia Sheinbaum, porque no se vaya a malinterpretar. Claudia Sheinbaum, si quieres llegar con la frente en alto a la silla de Palacio Nacional, debes de solicitar a tu partido morena que te dejen volar con tus propias alas, porque ya nos dimos cuenta que el ganso siempre quiere intervenir a tu favor. Y ya es hora de que hagas las cosas por ti misma, porque llegando al poder ya no se vale mano negra. Tú deberás de tomar las decisiones difíciles para las cuales aún no te ves preparada. ¡Me canso! ¡Me canso! ¡Me canso! ¡Me canso! Y lo peor es que no toleran tener todo el poder, porque siempre quieren salirse con la suya. Pero ni modo Andrés, así son los contrapesos. Y si no estás dispuesto a entender que a veces se gana y a veces se pierde, te puedes marchar de Palacio Nacional. Pero si no son iguales. ¡Peores! ¡Resultaron peores! Andrés sabe mover muy bien sus fichas para poder cumplir todos sus objetivos. Él sabe que si algo se le sale de control, lo debe de atender inmediatamente. Porque si se descuida, aunque sea solo un momento, todo se puede derrumbar. Por lo cual siempre está muy concentrado para reemplazar rápido a sus fichas caídas con unas nuevas. Para poder así seguir en la jugada con los más fieles en su movimiento. Una cuarta transformación que solo resultó ser transformación de cuarta. Alrededor del señor ya sabes quién, tenemos a un ejército de personajes dispuestos a defender a la 4T a capa y espada. Pero seamos sinceros, muchas veces no tienen argumentos de cómo hacerlo. Porque en verdad las cosas van muy mal, pero ellos intentarán a toda costa defender lo indefendible. Para que el líder esté contento del gran apoyo que recibe su partido Morena. Si Morena desaparece, la verdad es que no hay purrún. La meta. ¿Alguien se ha preguntado cómo logró Andrés Manuel tener tanto poder en el partido Morena? Porque parece que la única opinión que cuenta es la de Andrés Manuel. Si él les dice rana, ellos brincan. Si él les dice que salten, ellos saltan. Y si Andrés le pida que lo obedezcan con los ojos cerrados, ellos lo seguirán. Sin importarles nada, porque todos confían sigamente en el supergobernante de la 4T. Es un honor estar con Obrador. Andrés Manuel ya se cansó de ser el único referente del partido Morena. Porque seamos honestos, si no fuera por él, todo se vendría abajo muy fácilmente. Y aunque todos los demás intentan dar una buena impresión, es muy fácil detectar que aún no están preparados para cubrir cada uno de sus puestos. Pero ni modo Andrés, eso es lo que pasa cuando colocas a improvisados que no cumplen bien con su trabajo. Nadie aporta, nadie resuelve, nadie opina, porque todos ellos son lo que diga Andrés. Hacen lo que les ordena. Ánimo Claudia Sheinbaum. Sabemos que tú puedes dar, aunque sea un poquito más de ti, ponle más carisma, más entusiasmo y más ímpetu a tus conferencias. Porque lo que hemos visto hasta ahorita ha sido para llorar. Llega el acto de Claudia Sheinbaum. Sale Noroña. Noroña es el que abre el concierto. Y entonces Noroña despotrica. O sea, todo lo que Claudia no puede decir. Sí. ¿Y sale Claudia Sheinbaum? ¡Unidad! ¡Compañeras, unidad! Y a dormir. Por favor que alguien me avise cuando Claudia por fin se atreva a hablar por sí misma. Porque lo que nos demuestra todos los días es el discurso de Andrés Manuel. Letra por letra y palabra por palabra. Pero en versión lenta y aburrida. Por lo menos Andrés le ponía chispa a sus eventos. Y lo que podemos ver en Claudia es escuchar sus palabras sin emoción que podrían dormir a cualquiera. Tenemos de un lado la oferta de la continuidad de un fracaso vergonzoso. Claudia Sheinbaum tiene todo lo puesto para poder ganar en el 2024. Primero, no tiene carisma. Segundo, no tiene propuestas propias. Y tercero, tiene una lista de errores muy graves que usarán en contra de ella en los debates. Donde sin duda destaca el pésimo manejo de responsabilidad que tuvo en el desastre del metro. ¡Ay, no se haga! El señor Andrés Manuel, por más que lo intenta, ya no encuentra la manera de impulsar a Claudia Sheinbaum. Y es que ellos han intentado de todo para mejorar su imagen. Pero la mala noticia es que aún se sigue viendo muy desangelada en sus eventos. Ella intenta ser graciosa, pero no lo consigue. Ella trata de escucharse muy preparada, pero no lo consigue. Y lo peor de todo es que ella trata de no enojarse con quienes la cuestionan, pero no lo consigue. ¡Hermano, este gobierno es un meme! Para Claudia Sheinbaum no va a ser nada fácil llegar a la silla de Palacio Nacional. Porque el desempeño de este sexenio ha dejado mucho que desear. Y ella debe de convencernos que si ella continúa después de Andrés Manuel, todo estará bien. Pero esto no será tarea fácil, porque todo está hecho un caos en el país. Y Sheinbaum solo nos va a querer presumir las obras inconclusas del señor ya sabes quién. Ya es hora de escuchar detenidamente a Claudia Sheinbaum y analizar todo su comportamiento. Porque solo así sabremos si ella es la indicada para gobernar después de que se vaya Andrés Manuel. Pero algo me dice que Sheinbaum no responde muy bien bajo la presión. Y ahora que ya se viene el momento decisivo, ella podría perder el control y demostrarnos que su actitud es muy poco profesional. ¡Compañeros, respeto y unidad! ¡Respeto y unidad!